Pues sí, una de las expresiones que van a pasar a la historia, al menos este verano y yo creo que por mucho tiempo, va a ser esa expresión que dice textualmente, ahora no va a ser. Esta es la expresión, esta es la respuesta que se dio desde el Ministerio de Transportes a un conocido presentador responsable de un conocido programa de televisión, cuando se le preguntó sobre qué es lo que estaba pasando con el caos ferroviario en Chamartín ha habido hace algunas fechas, aunque los percances y los incidentes o las incidencias, mejor dicho, que están teniendo lugar en el panorama ferroviario español, pues no paran de crecer. Repito, ahora no va a ser. Como diciendo, déjame en paz bonito, que paso de ti, que tengo muchas cosas que hacer y que me imporan a tres pitos tu pregunta y tus inquietudes, que son también, en este caso, la pregunta y las inquietudes de muchísimos ciudadanos españoles. Pues bien, voy a acogerme a esa expresión. Ahora no va a ser. Ahora no va a ser. No, no, ahora no va a ser. Queridos amigos de La Ventana Esmeralda, bienvenidos una vez más por querer acompañarme en estos próximos minutos. Os lo agradezco muchísimo. Me pregunto, ¿qué es lo que ahora no va a ser? ¿Quizás no va a ser ahora el momento de alzar la voz para denunciar lo que está pasando con ese esperpento que son los pisos turísticos? Con la resistencia de momento pacífica que muchos, muchos miles de ciudadanos están oponiendo en determinadas zonas del país, las más turísticas, para mostrar su cabreo y su preocupación ante la avalancha desmedida e incontrolable, parece ser, de estas ocupaciones de los pisos turísticos, de todo lo que está pasando con esto. ¿Ahora no va a ser acaso el momento de elevar la voz para denunciar esto? Pues sí lo va a ser. O quizá ahora no va a ser el momento de denunciar lo que está pasando con numerosísimos ciudadanos atrapados muchas veces y siempre o muchas veces, muchas, muchas veces, voy a dedicar un vídeo a esto, siendo víctimas de retrasos y de demoras absolutamente injustificables por el hecho de haber cogido un tren y haber querido desplazarse desde una localidad a otra sin que se dé ningún tipo de respuestas ni de explicaciones, ni se pida tampoco disculpas ni perdón por parte de los responsables de la administración que llevan a cabo el tema o que son responsables del tema ferroviario. ¿Acaso no es ahora, no va a ser ahora el momento de denunciar esto? Pues sí lo va a ser, al menos desde esta plataforma. O quizá ahora no va a ser el momento de denunciar lo que está ocurriendo con la invasión migratoria que está teniendo lugar en lo que concierne a este país muy concretamente a través de las Islas Canarias, fundamentalmente. ¿Acaso no es ahora el momento de elevar la voz y denunciar lo que está ocurriendo? 31.200 migrantes han llegado a nuestro país en lo que va de año 2024. Fueron 18.000 en el año 2023. Estamos hablando de un 66,2% de incremento. ¿Acaso no es ahora el momento de denunciar esto? ¿Acaso alguien pueda tener la desfachatez de decir no, ahora no va a ser, ahora no tengo tiempo para contestar a esto ni para dedicar un minuto a ver cómo se pueden resolver estos problemas? ¿Acaso no es ahora el momento, no va a ser ahora el momento de elevar la voz para que vosotros y otros muchos ciudadanos sepáis, por ejemplo, que desde hace unas muy poquitas fechas en el país vasco se ha decidido por las autoridades judiciales o, mejor dicho, responsables administrativos que el hecho de portar un arma blanca y amenazar públicamente a alguien con un arma blanca sin tocarle ya no es motivo de arresto por tratarse de un delito leve ¿qué es lo que hay que hacer entonces? portar un arma blanca y agredir a otro pinchándole para que sea entonces un delito de lesiones, de amenazas, de no sé qué si no le tocas en el país vasco puedes portar un arma blanca y amenazar a otro pero si no le llega a tocar no pasa nada no será objeto ni siquiera de arresto por tratarse de una amenaza leve ¿acaso no es el momento de denunciar esto? ¿o es que alguien va a decir o tiene la desfachate de decir no ahora no va a ser el momento pues si lo es al menos desde aquí ¿no es acaso el momento de poner en entredicho el mal llamado concierto económico catalán? ¿no es el momento quizás ahora de alzar la voz para decir clara y contundentemente que esto es un auténtico agravio y que va contra los principios de igualdad y solidaridad de todos los ciudadanos españoles que si esto una nueva cesión de Sánchez y de su gobierno no se echa abajo el resto de los ciudadanos españoles no catalanes ni vascos que tienen su concierto económico los vamos a ver muy afectados en todo lo que tiene que ver con prestaciones públicas ¿acaso no es el momento de decir clara y contundentemente que este gobierno que ha perdido ya en el parlamento 33 votaciones es un gobierno a la deriva un gobierno fantasma que por no tener no va a poder sacar siquiera los presupuestos generales del estado adelante? alguno dirá no ahora no va a ser ahora no tengo tiempo de hablar sobre esto ¿acaso no es el momento de volver a denunciar lo que ha pasado con la supuesta vigilancia a que iba a ser sometido el presidente o expresidente de la Generalitat de Cataluña el señor Carles Puigdemont siguen tirándose los platos a la cabeza diciendo que si la culpa fue mía que si la culpa fue tuya que si era competencia del otro o que si era de la tía de América el fenómeno Puigdemont-Houdini sigue estando ahí la vergüenza el esperpento el ridículo espantoso que se ha hecho ante el mundo entero y que ha provocado el escarnio de muchísimos ciudadanos españoles sigue estando ahí pues si es el momento aunque alguno diga que ahora no lo va a ser ¿acaso no es el momento acaso no es el momento de decir y denunciar públicamente que ahora que llega ya que quedan muy pocos días para que los niños vuelvan al cole el coste de la vuelta al cole va a ser el mayor coste de la historia conocido hasta la fecha ha habido nunca en este país ¿acaso no es el momento? pues sí lo es ahora es el momento ¿acaso no es el momento de hablar de la bajada de tipos de interés que va a llegar sí o sí y que va a traer como consecuencia muchas cosas entre otras que se siga pagando menos o nada pues a las personas que tienen depositados sus fondos o sus dineros en las cuentas bancarias dicen que para combatir la inflación que está ya muy bien dicen ¿cómo pueden tener la cara de decirlo? ¿qué es lo que está bien? que ahora haya un poquitín menos de subida de la inflación y todas las acumuladas que llevamos desde tiempos casi inmemoriales entre comillas ¿esas no cuentan? ¿es que acaso no es el momento ahora de volver a denunciar públicamente desde aquí con la voz más alta de la que sea capaz que el genocidio palestino continúa que el exterminio palestino sigue su curso y que desgraciadamente todo parece indicar que se va a cumplir lo que yo dije cuando toda esta historia comenzó y es que el objetivo era el exterminio de un pueblo el palestino concretamente el de la franja de Gaza en fin ¿no es acaso el momento de denunciar aquí y alzar la voz muy alta para decir claramente que los agricultores siguen vendiendo a pérdidas y que España está pagando por la fruta marroquí un 30% más de lo que paga a los agricultores españoles ¿acaso no es el momento? ¿ahora no va a ser? como decía el otro pues si es si es y para concluir ¿acaso no es el momento de denunciar aquí la tomadura de pelo que significa que después del paripé impuesto por Europa de desbloquear el bloqueo a que estaba sometido el Consejo General del Poder Judicial continúe el Consejo General del Poder Judicial sin presidente porque no sean capaces de ponerse de acuerdo ¿o acaso ya para concluir no es el momento ahora de alzar la voz para denunciar el bodrio esperpéntico que ha supuesto la ley llamada de paridad implementada por ese absurdo y ridículo Ministerio de la Igualdad que ridícula está en su nombre pues sí desde la ventana esmeralda desde esta plataforma es el momento porque eso que ahora no va a ser no va conmigo no puede ir conmigo y no puede ir con nadie que tenga un mínimo de principios y de ética gracias a todos por vuestra atención salud y libertad para todos